Salud, qué alegría estar de regreso. Bienvenidos, lunes 16, en nuestra semana de aniversario, ¿cómo están? Muy bien, con el gusto de saludarte. Ah, qué bien, qué bien, igual. Oigan, pues vamos a iniciar estas del café con una noticia que ha empezado a generar toda una polémica a partir de una propuesta en este sitio, Change.org. Tiene que ver con Frida, esta celebridad canina que hizo una maestría al rescatar a miles de personas. La están utilizando para algunos festivales, desfiles, como un incentivo para el trabajo de rescate. Pero hay un grupo de personas que lleva 5 mil firmas en internet en donde dice que están explotando la perrita y que quizá la estén estresando más. ¿Qué opina? Yo creo que es un poco exagerada la postura de los que están firmando en esta organización porque finalmente Frida es un perro y los perritos son así, son generosos, su, digamos, su esencia es esa, es entregarse. La verdad es que no está de acuerdo, por eso es mi forma de... Yo no soy veterinario ni tampoco... ¿Cómo se llaman los que son psicólogos de perros? Psicólogos de perros. No, no, no. Bueno, psicólogos... Encantador de perros, es de Jerry. No, que son, bueno, es una especie de psicólogo de los animales en general. Del comportamiento animal, ajá, sí, sí. Ahorita... ¿Qué? Todos participan. Ahorita Lasky me dirá, pero a mí me parece que los perros disfrutan de forma muy importante el contacto con la gente, sobre todo si no tienen ningún problema. Ahora, tiene que ser, yo lo entiendo, un contacto que esté muy controlado. No me encanta que se genere de verdad, pues, bueno, un apoyo mediático, una institución a través de un perro, pero también lo que me queda perfectamente claro es que este país tiene problemas tan importantes. Un etólogo, exactamente. Un etólogo son los que estudian el comportamiento de los animales y por qué pueden tener o presentar una conducta X o Z y a lo mejor ellos nos podrían decir exactamente si le hace daño o no el contacto con la gente. Pero yo lo único que les digo es, finalmente yo, por lo menos mi perrita en lo particular, disfruta muchísimo el contacto con la gente. Si es un contacto, obviamente, que esté controlado y... Claro, no la base de que los niños le estén jalando a la comida y así, ¿no? El veterinario de la naval dice que parte del entrenamiento de este tipo de caninos es la socialización y que cuando ellos no están trabajando, cuando ellos están trabajando tienen mucho estrés, pero cuando empiezan a socializar también les baja mucho, entonces significa que también es una actividad que para ellos es de buena manera. Y finalmente son perros que tienen que estar entre la gente. Cuando los tienes en un aeropuerto detectando droga, pues ni modo que los tienes en medio de mucha gente. Pero lo reitero, este país tiene problemas tan importantes que... Para estar centrado en eso. Vamos con más comentarios. Paula Caché dice, buenos días desde Cancún. Se les extrañaban las del café, dice Daniel. Del paraíso. Vicente Cruz, etólogo, exactamente. Muchas gracias, Vicente. Eduardo Cristo, saludos. Si alguien sabe... ¿Cuánto se agarró el gobierno de las naciones? Todavía no nos dicen. Desde la capital Tlaxcalteca, hoy inician la semana. Les envío muy buenos días y saludos. Bonito día, felicidades de vuelta. Ahora vamos con la segunda, que tiene que ver con el arranque de 40 candidaturas independientes en búsqueda de algún puesto, ya sea para la presidencia, senaduría o también diputados. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reunir 866 mil 593 firmas, que es el 1% del padrón electoral. De aquí a 120 días, más o menos en marzo, tienen que entregar los resultados. Lo pueden hacer a través de la app. Ahorita el Capi nos está comentando. Tienen que reunir alrededor de 7600 firmas diarias. Estos candidatos, Paco, lejos de... ¿Cómo va a ser? ¿Va a beneficiar o va a afectar que sean tantos en cuanto a que el voto a lo mejor se puede desperdicar? Híjole, yo creo que tenemos que ser muy claros. Si tú hablas de candidatos que tengan realmente una base de apoyo importante, estaríamos hablando de Armando Ríos Piter, que es ex del PRD, una figura, un senador de la República bastante notable. Y, por supuesto, Margarita Zavala, que yo creo que finalmente el destino de Margarita Zavala será o regresar al Frente Ciudadano como candidata, o si no, integrarse a las intenciones de algún otro partido. Así lo veo yo. Pero, finalmente, Margarita Zavala sí va a ser un factor en el cual va a jalar un número importante de votos y se los va a quitar al Frente Ciudadano. Eso me queda perfectamente claro. Armando Ríos Piter tiene una buena base, pero la tiene nada más en Guerrero. Me parece muy complejo que pueda llegar a crecer más. Dentro de los demás candidatos está el señor Bronco, José Rodríguez. ¿Cuál es su nombre? ¿José Rodríguez? No, José Rodríguez es el Puma. No, ese es José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, el Puma, ese no. Bueno, el señor Rodríguez, el Bronco. A Pedro le tengo, por supuesto, muchísimo cariño y admiración como comunicador, pero yo creo que no va a poder lograr esa cantidad de firmas, o si tiene esa cantidad de firmas después, pues no va a ser el presidente de la República, pero toda mi admiración y apoyo también, por supuesto. ¿Sería ideal que entre todos los independientes, quien tuviera más hicieran un gran candidato independiente? No lo van a ser, yo creo que va a ser, difícilmente lo harían. Jaime Rodríguez. José Rodríguez. Bueno, oye, pero no hay como un límite, o sea, de nada más tantos independientes se pueden registrar. De hecho, eran 40, pero de una lista de 72, que curiosamente hoy que estábamos hablando del tema de la mujer, eran solo 7 mujeres y 79 hombres los que se candidataron. Y te digo, solamente 4 van a lograr juntar las firmas, lo logrará, por supuesto, Margarita Zavala, lo logrará Armando Ríos Piter, lo logrará el Bronco y lo logrará Pedro Ferriz, me parece que solamente esos 4, y pues yo al Bronco le recomendaría que primero, pues el desmadre que tiene en Nuevo León lo controla, sobre todo en materia penitenciaria, pero, pues bueno. Oye, Vero dice, esas candidaturas independientes son terribles porque son fugas de dinero que se podría aprovechar en programas sociales, educación y comida, ahí también hay que ver eso del presupuesto. Pero no, no hay una subvención como tal, y la subvención es muy, muy, muy pequeña. Se la tienen que ganar. No, pero sí les iban a dar una cantidad considerable, 6 mil millones de pesos. Y Fernando Piñón, saludos, ya los extrañaba, los candidatos independientes terminan sirviendo a los partidos. Saludos desde Mexicali, muchos saludos para allá. Y bueno, pues estas son las del café. Muy bien. Regresamos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.